La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 27 de mayo del 2022, viernes de la sexta semana de Pascua, salterio correspondiente al viernes de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa. Bendice el pan y el vino. Que a prisa cae la tarde. Quédate al fin conmigo. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Antífona del Salmo 114. Acción de gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. El Señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Aleluya. Antífona del Salmo 120. El guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Aleluya. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15, himno de adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Lectura breve. De la carta a los hebreos. Capítulo 5. Versículo del 8 al 10. Cristo, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya. Es el antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Aleluya! Preces. Oremos a Cristo, fuente de toda vida, y principio de todo bien, y digámosle confiadamente, Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Jesús, Salvador, Tú que muerto en la carne, fuiste devuelto a la vida por el Espíritu, haz que nosotros, muertos al pecado, vivamos también de tu Espíritu. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero, para que proclamaran el Evangelio a toda la creación, haz que cuando se anuncian el Evangelio a los hombres, vivan de tu Espíritu. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que recibiste pleno poder en el cielo y en la tierra, para ser testigo de la verdad, guarden tu verdad a quienes nos gobiernan. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que todo lo haces nuevo, y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino, haz que cuanto más esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño, trabajemos por la edificación del mundo presente. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que descendiste al abismo para anunciar el gozo del Evangelio a los muertos, sé tú mismo la eterna alegría de nuestros difuntos. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza. ¡Pater noster, cuies in celis, santificet ur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentacionem, sed libera nos amalo. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la prometida salvación de tu Hijo, y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.